Dos, uno, dos, tres... Están libres sin ser encasillados Ir mucho más liviano viajando sin espada A toda velocidad me quedé parado Venía preocupado porque no me puedas entender Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado Solo estuve cerca de llegar un par de veces Quiero que me mires y enterarme que pensas lo contrario Espero me lo digas aunque te arrepientas Nunca vas a ganar nada ahorrándote el comentario Siéndote sincero prefiero que me mientas ¿Por qué no viniste a verme? ¿Por qué? Será que no lo merezco, no sé Lamento no haber podido esperar Entiendo que no me quieras creer Porque no viniste a verme A toda velocidad me quedé parado Venía preocupado porque no me puedas entender Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar un par de veces Solo estuve cerca de llegar No lo merezco, no lo merezco, no lo merezco Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar